¿Qué es la cultura peruana? Hay frases, diferentes frases divertidas como la que tenemos ahí y que es tipo panel chicha, los paneles que todos podemos ver al pasar los carros así que están colgados. ¿Y ustedes comercializan esto a través de las redes sociales? Claro, la idea es promocionarlo por medio de Facebook, vamos a crear una página para captar clientela contemporánea de nosotras, gente joven que tenga... Página web y Facebook. Página web y en el Facebook también. Cuéntame, ¿cuánto cuesta un pueblo de los negros? Bueno, de los negros está 15 soles. ¿Y los blancos? 12 soles. Perfecto. Y si alguien quiere poner su frase, que tiene una frase que le gusta, te la puede enviar y tú la reproduces. Que la gente nos puede dar sus frases en la página del Facebook y nosotros la personalizamos con cualquier modelo que quiera de polo. Y si alguien quiere llamarte, que te llame al número que está en pantalla. Claro, no hay problema, que nos puedo contactar por ese número y hacemos pedidos y ya está delivery. Fantástico. Ven amigos, las ideas fluyen, los chicos jóvenes las tienen y aquí hay una idea interesante, un polo de lo más llamativo con los colores del mundo chicha. Seguimos con el programa.